experiencias que trascienden lo material soy eduardo gómez capacitador y motivador para costa rica y hoy quiero compartir con usted la enseñanza más grande que me ha dejado trabajar con grupos de trabajo y con personas en todo mi país y es que mediante sus palabras mediante sus experiencias me han enseñado que hay experiencias que trascienden lo material cualquier posición económica cualquier estatus social y cualquier pasado que haya sido totalmente negativo esas experiencias están para todas las personas en cualquier nación los estudios serios en felicidad nos dicen que no es una meta que alcanzar si no es la forma en cómo vivimos el día al día y mientras usted esté respirando que está a su alcance por supuesto son las presiones son la sobrecarga de trabajo son nuestras responsabilidades diarias es un conjunto de presiones actuales que hacen que estas experiencias que están disponibles para toda persona pasen desapercibidas en los comentarios que me comparten todas las personas estas son las experiencias que trascienden lo material una de las mayores fuentes de felicidad para las personas es su familia son sus hijos y aquellos momentos que logramos disfrutar la sonrisa de nuestro hijo desprendiéndonos de todo lo demás y no sólo viendo la sonrisa de nuestro hijo vemos que es algo maravilloso y esta fuente de felicidad se encuentra en toda clase social si tiene o no resentimientos con su pasado está disponible en cualquier lado del mundo el hecho que usted aprenda a celebrar logros pequeños y poderse dar un espacio ya sea en pareja o en familia para reconocer a las otras personas aunque haya sido superar una materia en la que se venía mal incluso cuando los momentos son difíciles el hecho de celebrar esos pequeños pasos es lo que da energía es lo que puede dar la motivación necesaria para seguirlo intentando a veces nos volvemos tan rígidos que logros que tenemos no los celebramos porque creemos que no son merecedores y son las pequeñas cosas que suceden todos los días las que hay que celebrar las que han mostrado ser fuente de felicidad y esto es una virtud que se aprende está al alcance de cualquier persona revivir un momento especial parece increíble pero a veces hasta fechas especiales ya no tenemos tiempo para disfrutarlas qué tal si usted se toma un momento para revivir con su pareja aquel primer beso ir al lugar donde se conocieron o viajar con su familia a ese lugar que tanto extrañan actualmente prácticamente depende de su decisión de que quiera o no hacerlo ayudar a un amigo aunque sea un desconocido la satisfacción que causan estos momentos están disponibles para usted actualmente hace un tiempo yo experimenté la satisfacción que da volver a estar con aquellas personas que han formado parte importante de nuestra vida en mi caso fue un reencuentro una reunión con compañeros del colegio y volver a revivir aquellos momentos fue totalmente satisfactorio y no sólo eso volver a restablecer el contacto social restablecer sus contactos sociales no sólo tiene beneficios psicológicos sino muchas veces incluso profesionales es increíble poder decir que actualmente no encontramos momentos para crear satisfacción en nuestras vidas no simplemente sentarse a esperar a que llegue sino crear estos momentos porque estos lugares y estos momentos están disponibles realmente así es disfrutar de la naturaleza y el aire puro se hace en cualquier lugar en cualquier familia aunque el ser humano se ha encargado de ir disminuyendo estos espacios estos lugares aún se puede disfrutar de la naturaleza cerca de su casa no es exclusivo de las sociedades más ricas disfrute lo que todavía está a su alcance pero disfrutelo cumplir con sus deudas con sus compromisos es una buena responsabilidad pero tómese en serio también la responsabilidad de pensar en usted en sus momentos de dispersión en su felicidad quienes han aprendido a disfrutar los momentos del día al día tienen la capacidad incluso de disfrutar una conversación y no sólo con una persona conocida sino también con un extraño estos momentos pequeños son los que construyen felicidad como pretender que algo físico que algo material algo que no tiene vida tenga la capacidad de crearle una auténtica felicidad tomarse un cafecito aunque sea el cafecito más barato acostarse debajo de un árbol a disfrutar el aire en una hamaca estas son experiencias que trascienden lo material el simple hecho de salir a caminar con su hijo con su pareja con sus amistades es un momento de dispersión incluso estos pequeños momentos muchas personas los extrañan podría ser que en su familia lo estén extrañando la intención con este mensaje es simplemente decirle a usted que hay experiencias que están disponibles y se pueden disfrutar en este momento le voy a pedir que al terminar este vídeo usted haga una lista de todas aquellas experiencias que trascienden lo material y que están disponibles para usted y se las tome con seriedad y las incluya en su rutina diaria o en su rutina semanal que no es la conclusión de una carrera no es el aumento salarial no es la nueva posición lo que las personas me comentan como su estado máximo de felicidad sino que son momentos que están disponibles en el día al día y cuando analizo todas las experiencias que me cuentan las personas en las que son felices me doy cuenta que disfrutar la vida es un aspecto de actitud es un aspecto de motivación interna y la calidad de las relaciones que mantenemos con los demás y eso está disponible en la pobreza, en la riqueza, en cualquier país accesible a cualquier persona de cualquier nacionalidad o raza, cultura o religión pero lo que tiene que quedar claro hoy que este aspecto de actitud y motivación tiene su raíz en donde usted pone el ojo en las circunstancias que le ocurren en el día al día hay personas que con el tiempo están poniendo el ojo simplemente en lo que no está bien en lo que les hace falta en lugar de poner el ojo en lo que tienen y en cómo aprovecharlo personas que se sienten frustradas porque ven que aún no han logrado lo que han querido que todavía no concluyen lo que se propusieron han dejado de ver el avance que sí han tenido parece que estamos a veces más atentos en lo que no tenemos o en lo que tienen los demás y hemos perdido la capacidad de enfocarnos en lo que todavía podemos lograr si hay una virtud que vale la pena desarrollar es lo que usted decide rescatar de cada experiencia y hablo como experiencia lo que a usted le va a suceder en unos minutos con su pareja en su familia, en el trabajo en camino a su casa, en camino a su trabajo solo cabe rescatar que las personas que son capaces de hacerse responsables por su vida son aquellas que dirigen su vida a donde quieren ir no a quienes la circunstancia le dictan quienes van a ser y este creo que es el mayor don que se nos ha dado como ser humano que donde quiera que usted esté la decisión de hacer o dejar de hacer está en sus manos y esto trasciende cualquier estatus social es una capacidad que tienen las personas con recursos materiales o no aún podemos disfrutar pudiendo reservar en el mejor hotel o viviendo a una playa pública si se puede haya tenido usted una educación ejemplar o un pasado ejemplar o no aún se puede dama, caballero esto es algo que usted puede potenciar hoy mismo como dejando de quejarse de lo que no tiene y disfrutando al máximo lo que usted tiene mi deseo para usted es que vuelva a recuperar la capacidad de disfrutar lo que la vida nos ha dado lo que está disponible para usted hoy mismo porque ahí es donde radica la fuente de la felicidad auténtica soy Eduardo Gómez capacitador y motivador en Costa Rica y quiero invitarle a que me acompañe a nuestra página web donde puede descargar recursos de alta calidad totalmente gratis le espero con un video donde le quiero explicar cuatro pasos que ejecutan las personas que realmente hacen uso de su talento en las responsabilidades diarias cómo descubrirlo cómo ponerlo en práctica además un pdf con una estrategia para desarrollar optimismo que le puede ayudar tanto a su nivel laboral como familiar y un pdf con la técnica de mapas mentales que tiene un gran aporte en la forma en cómo aprendemos para que todo lo que estudiemos o leamos sea de más fácil acceso a nuestra mente posteriormente www.enriquecetusicología.com le esperamos con una experiencia de aprendizaje y desarrollo de habilidades única en la web muchas gracias muchas gracias Gracias.